Te necesito Como a la brisa que enjuga mi llanto Y que no se siente Y estando ausente La misma brisa que lleva mi angustia Que tampoco siente Te necesito Tú bien lo sabes Vivir sin tus besos Ya no lo resisto Y esa distancia Es como tu sombra Es como mi vida Si te necesito La brisa no sabe cuándo ríe Tampoco me dice cuándo llora Y es fría Y es fría Sin alma, voz, ni risa Y es sola Como las noches mías La noche es eco de tu nombre Te llamo Te llamo Y nadie me responde Y cayó Porque ya estás dormido Y en sueños Quisiera estar contigo Quisiera estar contigo Y es que ya está